Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas a otro, un nuevo video, ahorita mi amor, ahorita va. Hola, aquí está mi niño, anda, ahorita me lo tengo, ¿sí? Otra lejita. Anda, juegue y juegue. Má, te iba a decir que se me puede ayudar otra vez. ¿Qué estoy jugando? Sí. Bueno, deja saludos a las señoras y ya ahorita platicamos. Vamos a comenzar un nuevo video, buenos días, buenas noches, no sé en qué momento estarán viendo mi video, pero pues gracias, ¿verdad? Miren, el día de hoy, la tarde de hoy, Lalo tenía ganas de compartirles un video allá en el Ojo de Agua. Quiero decirles que también allá vivió Lalo. Y, este, queremos dar la vuelta, como caminar, y vamos a caminar para allá. Este, ahorita apenas vamos terminando el quehacer de la casa, ¿ustedes creen? Y son las 5.15 que terminamos y vamos a ir a caminar para allá y pues a distraernos un poquito. Ahorita, aquí están los niños jugando, se van a reunir, ya casi es la hora, se van a reunir para jugar, espérame tantito, ¿sí? Se van a reunir para jugar y ya, este, pues ellos se van a quedar aquí. Como pudieron escuchar, Eduardo quiere jugar otro ratito. Y ya diré, te me vas a bañar, ¿ok? Que me bañes bienvenido, ahorita venga, ¿no querés irse conmigo y con tu papá? No. Espérame, Ari. ¿Dónde bañes? A caminar para allá, para el Ojo de Agua. ¿Vamos a bañar? No, no, de allá nos bañan. Ah, ok. ¿Nomás a caminar, querés irse? No. ¿No? Bueno, no quiere ir, ya ven, se va a quedar con los niños a jugar aquí. Y pues ahorita nos vemos más adelante. Y Lalo, pues les digo, quiere venir, contarles unas historias. Y vamos a ir para mi cuñada, la casa de mi cuñada. Pero, este, ya es tarde, de aquí es que lleguemos. Estará un ratito, nos va a tocar con la noche. Pero sí, eh, Lalo se va a ir mañana con el niño a visitarlos. Estará ya un, todo el, bueno, no sé si todo el día, pero sí van a ir. Yo, el día de mañana, primeramente Dios, hay que poner a Dios por delante. Vamos a ir a llevar unas veladoras a las tumbas de mi abuelita, de mi tío y de mi abuelo. Ajá, y triar tu polvo. Por eso no quisimos bañarnos, la verdad, se escucha mal, pero. Y nos íbamos a meter a bañar y nos íbamos a venir, pero mire, con el polvo. Y así, este, ajá, vamos a ir. Me voy a poner a otro lado, para que no piensen que voy a lavándelos. Sí, vamos a ir a visitar a mi tío también. O sea, vamos a visitar a mi tío, a los familiares de ahí. Llevamos unas veladoras, para eso quería las veladoras. Y pues espero poder compartirles, estando allá, y que conozcan un poquito de, de más antes donde vivíamos, también nosotros. Ya han escuchado a Lalo, que les muestra, bueno, perdón, que les mostró donde vivía, y yo también. Donde viví muchos años también. Bueno, no fueron muchos, creo que fueron como unos dos. O no sé, yo tengo un recuerdo, yo creo, de uno o dos, no sé. Pero el día de mañana, primeramente Dios, vamos a ir para allá, para Arcelia. Arcelia Guerrero. Y este, pues espero, les digo, les vuelvo a repetir, compartir un videíto estando allá. ¿Verdad? Ya mi compañante, ya me dejó, y ya se me cansó el brazo. Miren, vamos a llegar bien empolvados. Pero, este, es algo que Lalo les quiere compartir, ¿verdad? Y pues vamos a grabarles un poquito. Mañana, les digo, el día de mañana, nos vamos a ir para Arcelia. Eh, como eso de las 9 de la mañana, porque mi papá está serenando. Si no, trae la guasa para tapar los fales juntos. Sí. Eh, nos vamos a ir a las 9 de la mañana, porque mi papá primero va a venir a darle teta a la becerrita, a ordenar la vaca y atenderla. Para ya, este, después vamos a estar de regreso. Ya vamos a tardar. Pero les digo, así están las cosas ahorita. Y ya va, qué chulo, porque se llama la polva, la polvadera. La polvadera, pero. La polvadera. Bueno. Así tenemos todo verde, miren. Hasta ahorita. Pues ya llegamos aquí, en lugar del ojo de agua, o ya le llaman platanillo. Ya le quitaron el ojo de agua y le pusieron platanillo. Miren, aquí hay una milpita, un maíz que ya tiene jilote. Ese es un chupumpú. Es un árbol que, que avienta unas bolitas amarillas. Primero son verdes y luego son amarillas. Y se come. Hay una salicita, una limoncita. Y si quieres chilito, ya se me hizo agua la saliva. ¿Ahí que hay? El chupumpú. Ah, sí. Miren. ¿Qué está el pajincito? Sí, aquí está. Aquí vinimos con Lalo, como les había dicho. Pásate, ya viene el carro, creo. Sí, Lalo. Esperamos que pase. Gracias, espada, viña, la señal del carro. No sé. No sé. ¿Quién sabe para qué se da eso? Bájate, ven. Cable de fibra. Ah, va a internet. Eso lo había dicho ya, pero ya se dice que no. Sí, es del fibra. Esos postes. Miren. Se ve puro matón. Buenas tardes. Miren, les voy a contar una... Se puede decir que es historia, porque yo... Aquí, Juan, me crié. Más bien, aquí me crié en esta área. Aquí, este fue el primer lote que agarramos. Mi familia, aquí, Juan, de... Más que tú no se mira, porque está muy montoso. Quisiera meter ahí para adentro, pero está muy buscaroso y me pueda picar una culebra. Pero ahí les voy a dar unas añas, más o menos. Aquí, este lote era de nosotros. Aquí sembramos al maicito para comer. Y aquí... Aquí estive bien mucho tiempo. Aquí llegué ya como de cinco años. ¿Entendido? Sí, me fue como de cinco o seis años. Ya me acuerdo. Está chiquito, pero ya me acuerdo. A ver, déjame ver si les puedo mostrar la casa. Pero la casa ya no existe. Ya tumbaron. Aquí, ¿dónde no se mira? Pero les puedo nacer más o menos. Por ahí está la camelina. Una camelina que, cuando vivíamos aquí, les estoy hablando de... Casi veintitantos años. No sé si miren... A ver... Voy a acercar un poco la cámara para que la detecten. Esa ramita que miren ahí para arriba, así... Esa es la camelina. Como les digo, no me puedo meter porque está bien... Bosqueroso. Y hay mucha avispa y... Ogonas. Y bueno, pues... Está feo, pues, la verdad. Ya como aquí ya son otros sueños, pues ya... Ya está feo, está bien. Pero sí... Aquí empezó mi papá. Primero le hicimos un zotate en ese tiempo. Con cartoncito. Ahí más adelante les voy a explicar. Aquí fue la segunda parte y nos pasamos a vivir. Pero ahorita les voy a mostrar dónde fue él... Cuando nos venimos del pueblo, donde vivíamos... Que llegué de cinco años, seis años... Ahorita se les voy a mostrar dónde fue mero que hicimos la casa también... De otatito y de cartón. Ahorita se les vamos a mostrar. Miren. No más que uno se mira. Viento, viento, viento... Pero aquí toda esta área, pues aquí era de uno. Nomás está montoso. Pero sí... Ahí vivimos, ahí fue esta área. Se llama El Ojo de Agua. Por ahí pasa una barranquita. No sé si las noten, miren... Ahí sí miren la agüita que escurre. Una barranquita y por aquí pasa un túnel. Es un túnel que es con padezagüe. Y este... Ya les digo, sí fue mi... Mi niñez aquí en este rancho. Está muy bonito por aquí. Está bonito. ¡Divas! Ahí voy. Ahorita les vamos a... Andar grabando por aquí. Y toda esta área. Aquí, este... Más atrás... Y todavía... Nomás que ya lleva tiempo que se... Se detuvo un tiempo. Ese puente... En el puente ese que miran ahí amarillito... Te lo voy a mostrar bien. Te lo voy a mostrar bien. Ahí como pasaban accidentes. Diario se volteaban carros. Diario había... Se pasaban volteando carros. Volaban por encima del puente. Como está la curva cerrada... Pasaban volando ahí. Había muchos accidentes. Muchos... Demasiados accidentes. Llegó al extremo... Que... Que... El padre vino a bendecir el puente. Y de ahí para acá... Se... Se... Este... Se acalmaron los accidentes. Como que estaba embrujado, endiablado. No sé cómo. Pero... Pasaban muchos accidentes aquí. Esto se los voy a mostrar. Miren por ahí va la barranquita. Miren. Y también me espantaban de noche aquí. Pasaban caballos... Corriendo de medianoche. Este... Yo estaba niño pues. Pero de todo eso me acuerdo como quiera. Ahorita vamos a detectar todo eso. Ahorita van llegando al puente. Miren. Esa curva. Vamos a ver. Ahí también existía una casa. Pero pues no, no puedo mostrarla. Porque pues no. No se puede ver. Está todo cerrado. Ahí todo esto aquí puede estar... Éramos unos... Venaditos corriendo. Miren. Desde aquí empieza el puente. Vamos por aquí. No lo ve por arriba del puente porque... Está peligrosa. Aquí está una casita. Miren. Esa casita tiene... Desde que yo estaba niño. Miren. Es Yadob y Tobía. Ya ve que en este tiempo por Yadob se usaba. Era un señor muy amigo de nosotros. Usted ya murió el señor. ¿Qué más haces acá? Pero ahí está el recuerdo como quiera. Miren. Esta puerta también es... Son de las primeras que había. Bueno, esta es de fierro. Pero son las puertas de golpe. Miren. Les voy a mostrar aquí todo esto. Fijen cómo está el puente. Miren. Oh, mira cuánto quiso. Miren. Miren. Aquí mero hubo muchos... Uy, me da el calor. Sí. Miren. No, 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 no. No estoy echando mentiras. Porque pues ahí están las crucesitas. Mira. Esas, estas cruces son de la gente que... Vamos a enfocarlas más. Que son conocidos que aquí. Sus familiares les traen su... Su crucecita. Pero miren. Entonces, desde cuando yo estaba niño aquí les pusieron. ¿No se puede bajar por aquí? ¿Bajamos o bajamos? No. Miren. Ahí los carros... Aquí mero... Aquí pegaban, miren. En este perón. ¿No te les gustan? Voy a bajar para abajo para mostrarles. A ver si podemos bajarnos. Pero aquí están las crucesitas, miren. Miren. Están viejitas las crucesitas así, pero... Miren. Hasta una modelo de las primeras hay. ¿Cómo ven? Oigan. Miren. Volaban por aquel lado también. Me tocó ver una vez una Nissan doble camina. La gente... Venía de Guatemala, se me hace. Venían como amanecidos porque volaron por aquel lado del puente y pegó allá el carro. Pegó allí, está ese palito que se mira ahí. Ese blanquisco que se mira ahí. Ahí pegó. Tristemente, pues... Para la gente, familiares que perdieron hijos, maridos. Entonces, ahora sí que... Lamentablemente, así pasaron las cosas. Ahorita vamos a trabajar por aquí para el arroyo para... Miren, bonito paisaje. Esto ya hay mucho que contar. Si no conocen las avispas, aquí hay, miren. Esos se utilizan... Esos se utilizan... Esos se utilizan para los colotes. Se rellenan de esos. Y este arbolito, lo conocemos como tecuche. Están buenos, pero te dejan la boca negra. Aquí esta carretera... Te llevas a este lugar que se llama La Palma. Ahí... En aquellos tiempos... Caminaban mucho de trimangos, coyoles... Cocoyoles... Y les vamos a dejar aquí por abajo para que... Para mostrarles bien que es el puente. El terror del puente. El terror del puente porque... Dijo el doctor Chapatín. Más de contarles me da cosa, pero pues... Para que miren un poco de todo. Miren la barranquita. Todo para arriba. Ese es el arroyo de aquí, del Ojo de Agua. Vamos a mostrarles el puente. Ahí están las crucifixitas, miren. Y tienen... Añañales estos. Esas crucifixitas, miren. Me imagines esto en tu edad. Miren. Miren un lindo caracolito, miren. Miren. Está vivito el caracolito, miren. Al final está... Lo voy a enfocar más para que lo miren bien. Miren. ¿Dónde está la araña? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No miren nada. Aquí está. Ah, ya. Y miren el puente del terror del puente. Miren. Les voy a mostrar el deseo donde pegó el carro que me tocó ver. Ya les digo con este puentecito mero. Hubo accidentes. Pues llegó el día en que vino el padre y lo bendició de ahí para acá. Habrá accidentes pero ya no igual como antes. Bien. Y por acá arriba. Vamos a ver si se mira. Allá arribita, por allá, ahí por esa área. Me dio una hermana de mi papá. O sea, aquí estaba grande el ranchito. Eran como unas cinco casas pero pura familia. Vamos a mostrar si más para acá, para arriba. Esa cruz de allá. ¿Cuál cruz? Esa que está ahí en la mera de saiba. Fallecido. Ahí esa cruz que miran ahí también. A ver si les puedo mostrar más. Esa que miran ahí. Vamos a sacar la cámara un poquito. ¿Y el de otra salida? Esa que está ahí, miren. Ahí es un fallecido también, un carro. Pero se fue de paso en curva y ahí pegó. Y murió. Y el ranchito ya está solo aquí pero. Hay muchas historias que contar. Y miren la. La rollito acá. Está bonito todo este. Paisaje para acá, miren. Vamos a mostrarles. Ya viaja la aguita ahí, es bonita. Sí. La rollito que me está ahí. Miren. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se va? No. Miren. Miren que chila de pieritas aquí. Aquí retorciamos como los puerquitos. Todos los hermanos aquí, primos. Veníamos aquí. Mi amana que hoy tiempo aquí vine a lavar la ropa. A mano. Ahí sentaban, miren. No se me olvida porque pues le digo que yo ya estaba grandecito y ya. Era ahí tan panada, no estaban a picar ahí, ya era. Son de las moscas rojas. Mi amana para acá venía a lavar ropa. Ropita y la mano por aquí. Estas piedras, miren. Todo esto aquí, miren. Miren. ¿Estás de lo que te he metido para acá? ¿Eh? ¿Un que te he metido para acá, no? Sí, lo tenía en mi trajo. ¿Apenas? No. ¿Para dónde hay? Ay, Dios mío. ¿Ahorita no? Y miren, qué chulada está de naturaleza para acá. Mucho árbol. Miren, el agua limpiecita. ¿No estamos tomando agua de aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿No tiene nada de mama? No, está bien limpia, está bien limpia. Está bien limpia. Y te voy a recordar porque tengo sed. Y voy a tomar agua ahorita. Bueno, les voy a mostrar cómo se tomaba por acá en un rancho. ¿Y verdad no sabes si hay un viviente ya? No. ¿Y de aquí bañan? Usted ya no se veía bañar. Miren, en aquellos tiempos. Esta pilita que miren aquí. Nos metíamos a bañar. Nosotros la tomábamos como alberca, miren. Pero está más altita. Aquí era nuestro bañario del diario. Aquí era una pocita bonita, piedrita, miren. Y tenía ladrillos ahí, miren. Ajá, ahí estaban los ladrillos, miren. Patralla Eduardo, bañar, miren. Estábamos, nosotros estábamos, este, chiquitos pues. Aquí nos criamos, aquí, miren. El corral de piedra, ahora sí, corral de piedra, miren. Sí, las flores. Miren. No, 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 no. No, pues aquí, miren. y este y aquí para tomar agua veníamos en cubetas nos mandaban botes, cubetas y hacíamos nuestros pozos déjenme ver si todavía existe el pozo desde entonces había un pocito donde veníamos a sacar agua lo limpiamos el agua limpia y miren ahorita les voy a mostrar a ver si con celdas está le estoy hablando yo de unos 25 de unos 20 años pero se me hace que ya no existe el pocito se tapó ay miren les voy a mostrar un pozo y no se me olvida miren aquí en esta piedra que miren aquí esta plana maqueta esta se tapó pero la conozco porque aquí esta piedra aquí sentábamos los botes y aquí salía agua y no les miento porque miren ahí está la agüita encharcada que sale más que pues se ha tapado el pozo era un pozo especial del agüita no hay más rollo pero miren un pozo especial hay unas garras ahí pintadas ¿dónde? allá ¿garras? sí ¿cómo garras? huellas de león y este aquí poníamos llenamos las cuecitas y sacamos un lado para tomar y si no había hacíamos uno con la mano escarbamos ya tenía tiempo que no me metía para acá para esta área miren chequen a ver ven mujer y ahí se la que les va a mostrar que va a tomar agua ahí dice que no se vergüenza ¿cómo tomaba esta agua Loli? esta agua está limpia no piensen en nada malo que esté sucio o algo eso es de la montes que salen de las piedras esta agüita ¿y así tomaba? es agua pura es agua limpia 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 ¿así tomaban agua? ni modo pues no había botella ni agua y para quitarte la sed tomabas agua así que si vienes para la palma o qué sé yo traes sed te tomas agua así si esperas encontrar un vaso o un pocillo no vas a dejar te muestras sed fácil acabó y acá sigue mi otra casa antes de iría allí arribita ahí arriba vivía mi abuelo el papá de mi mamá las hay veces arribita ahí vivía hay más que las cascas ya no existen ¿qué no están? todo se cayó pero esta y aquí es la carterita donde vinimos llevamos el agua aquí es carretera mirad hasta aquí los carros porque para acá se pueden meter aquí están las lamitas siren hay una bolita en mi lama todo en serpiente miren esas casas que miran ahí ahí es en ese tiempo era de Felipe perdón de Don Pedro Don Pedro Barrera de Luis Barrera no es que ya fincaron pero ahí está una casita que se me va y todavía en el todio de cuando vean un día de aquellos años de 15 a 20 años estoy hablando todavía aquí toda esta toda esta área a ver si podemos pasar ahí que se me va y no se arregresar tiene que las culeras y 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 como les decía aquí esta casa tiene cuando llegué aquí esta casa ya estaba llegué a los 6 años aquí esa era de una mamá de mi cuñada que se llama Alma es barrera también aquí su familia puede ser de todo este rancho otros son otros dueños pero aquí yo como la casa no se ha caído miren es lo que tiene el adobe que es tardado para que se caiga y yo vivía acá aquí fue donde me crié no que allá pues no allá fue la segunda parte que me fui primero me crié que llegué aquí a pisar el ojo de agua con la familia fue aquí abajo a ver la casa el maquillaje no está esa es la casa de Alma esa es la de Alma y nosotros vivíamos aquí a ver no se puede meter pero no se puede meter ese palo espinudo que miran ahí se llama el pochote pero nosotros vivíamos ahí para acá sí ahí fue la mera casa de nosotros vivimos ahí me crié toda esta área pues que tan lejos estábamos a la casa y de aquí nos pasamos allá antes de la primera parte no se miró pues donde y ahí de ese lado mi tía la alta ahorita les voy a mostrar esto más y por aquí y se la voy a mostrar el vuelo pegado a ese el vuelo pegado a ese mi tía tenía su casita pero pues ya no existe y miren cómo está la curva es que por ellos iban a buscar ese paso de para abajo volaban pero ah de veras como accidentes bueno pues aquí las dejo me voy a seguir mi camino porque hay mucho polvo miren como deja el tubo si y por eso no nos bañamos porque como dijo mi señora no nos bañamos porque hay mucho polvo miren a la cuenta que iba a ser un baño de por demás porque pues si sabemos cómo nos íbamos a poner y miren aquí tengo otra cruz de otros difuntitos miren ahí están miren más que están tapaites de buscarita son tres miren se me hace que es curioso si fuera de una familia de unos niños con su una pareja pues se puede decir al parecer parece que así es más que no las miraba no me acordaba de esas pero todas las cruz que miran puros accidentes de carros que se voltean y entonces pero ya después de que yo en el padre bendicí el puente ya se emplacó un poco de andar volteando sin mucho carro y pues ya les contó lado la historia algunas historias que pues yo estaba más escuincla que él verdad no no pero me voy pero voy a volver este yo estaba bien chiquilla yo sí recuerdo haber venido para acá mi papá venía para acá de el pochote a valderrama son cinco minutos de carro y él se venía en una bicicleta para traer para traer de cenar de valderrama y de aquí me iba a valderrama a la escuela caminando nos íbamos caminando a mí también me tocó cuando yo a mí me tocó entrar a la secundaria hubo problemas de que no había transporte y solamente en bus y pues este me tenía que parar más temprano de lo común y llegar acá hasta las tres de la tarde cuando antes salías a la una a la una de la tarde y llegaba a las tres de la tarde y cuando iba del pochote también me venía en la bicicleta pero una vez ahí me mostré la casa en dinero me crié y una bicicleta y en eso iba adelantito como unos doscientos metros y un carro en golpe y quitaba un poco de grava y ahí topó y se salió para afuera y me faltaban velocidades en la bicicleta para darle para adelante porque iba a empezar que era por mis curvas porque me iba a dar a curvas así por mis curvas porque iba en línea contraria que le piso a la bicicleta llegué y nunca me llegó del miedo que llevaba sí y también me tocó ya este perdón luego me metí yo me metí yo disculpenme este me tocaste como quedaba acá el tipo de cabrón no perdón si se vio mal este sí venía yo a la escuela y venía con dos compañeritos de acá y nos tocaba de que veníamos este caminando y ya aquí al ojo de agua pues ya este llegábamos cansados y pasábamos al arroyo y tomábamos agua ya se nos alcanzaba para llegar a la casa y así lo hacíamos a veces nos veníamos caminando completamente desde Valderrama hasta acá y así está pues así está les digo la historia de él los recuerdos los míos también jajaja y ahora sí vamos a ir para la casa a bañarnos porque a bañarnos porque a bañarnos porque tal huelemos acorrateados no déjate que huelemos jajaja tú a que se te hizo una tarantula ahí en el les da horror los insectos respeto a ellas no los voy a miren una tarantulita miren tarantulas son venenosas como tienen su como cada animalito tiene su forma de vivir su nido meterse es poco a veces no les da horror el caracol y ya si no pues y una disculpa si porque si hay si uno si pero si se te hizo dos cadenas aquí de mudre y del polvo que 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 a donde a ver a ver miren que lotera lleva chulada de mi chita dios quiere va a estar buena en la cosecha miren va a haber mucho lote gracias a dios si lo vamos a probar no puedo esperar ya ay ay jajaja vamos a tener un tiempo de lote pero bueno y así va la carretera aquí también en el ojo de agua ya va arriba en esta del pochote arribita pero pues se acabaron las vacaciones y hay que volver al lugar de costumbre miren venimos de allá y hacemos el paso y vemos aquí a mi papá que va a dar teta a la becerrita él les había compartido un vídeo verdad apenas hace mucho ya comió la becerrita ni él va a ordeñar que va a ordeñar no ya 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 si Sí, ahí va otra vez. Está en marchita la chichi. Está buena la vaca, chichi. ¿Qué es eso que están pillando flacas? No, estoy muy hecho. Voy a chupar la chichi. A esta vez se le hacía chichi cuando dices tú que la arñara con chichi. ¿Te acuerdas? La vaca, ¿qué hay otra? Yo de 20 años. ¿Te acuerdas de 20 años? Ya estaba una chicha arrugada, ya chicheta, ya chupó. Matiña, dos, como un gatañito, ya se resorreñé. ¿Cómo está la cerda? ¿Vecerra? ¿Vecerra? Uh-huh. ¿Qué es lo que se le agarra? ¿Qué manchita? ¿Cómo viste? Yo no quedo en mi contentación. Creo que no me quiere. No. Voy a chivar con chumá. ¿Cuántas chichitas? Mira, tenéis seis. Mira, tenéis seis, tenéis chichitas. No. Tenéis seis también. Agustás, agustás. Párate, veníte, párate, chula, párate. Agustás, 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 agustás. Agustás, 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 agustás. El perrete se le va a comer la leche, la dejo. Déjalo, déjalo que coma leche. Está bien enojada, mira. Agustás, párate. Cuidado, párate. Está enojada, está enojada. Alguien se está robando la leche. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Mente, mete, mete! ¡Cuidado! ¡Mente! ¡Mente! No puede tomarle. ¡Mente! ¡Mente! ¡Tómale! ¡Órale! No se puede hacer así de la noche, no la tiran. ¡Órale! ¡Pásale! con confianza no es malo que el perrito le toma la leche está enojada la vaca está enojada tiene que amarrar porque hace no t paz tranquila espérate ya alguien ya se llenó ¿ya te llenaste? ¿sí? ¿sí? y a la próxima no 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 ¡Gracias!